La NEI Ciclista ya es una realidad. A partir de hoy, este carril bici de casi 5 kilómetros está abierto a la circulación de todos los y las ciclistas que podrán recorrer este espacio de amplio 2,5 metros, bidireccional, seguro e interconectados. A partir de hoy, se representa un antes y un después en la circulación ciclista en nuestra ciudad. Y así podemos aspirar a ser la capital mediterránea de la bici.